Bien, vamos a comenzar El día de hoy vamos a trabajar sin el compás Vamos a hacer un esquema ovalado Vamos a empezar, como siempre Con nuestro lápiz HB Para hacer un esquema Y vamos a empezar con un óvalo muy simple Aquí en esta parte de nuestro cuaderno Voy a dibujar una garza, la cabeza Ah, es cierto Gracias Voy a dibujar la cabeza de una garza Entonces voy a determinar un aproximado para el pico Y luego aquí voy a dibujarle un óvalo Que va a ser para la parte superior de la cabeza Y de una vez sacamos una línea curva acá atrás Para la parte posterior del cuello de la garza Como que sale de la parte de arriba del óvalo Y otra un poquito parecida Que sale de abajo del óvalo Damos una vuelta cerrada Y abrimos hacia el pecho del ave Entonces es un esquema un poquito más intuitivo De lo que hemos estado practicando Luego aquí donde está la parte central del pico La línea que acabo de marcar Voy a meterla Y voy a poner aquí el lugar donde le voy a dibujar el ojo Antes de dibujar el ojo Como ya sabemos Desde el óvalo De la parte superior del óvalo Voy a sacar el pico hacia enfrente Hasta la punta Un poquito doblado hacia abajo En la punta Y en la parte de abajo Simplemente lo voy a prolongar Hasta que llegue al óvalo también Ahí está En este punto ya puedo cambiar de lápiz Voy a utilizar un lápiz suave Un 3B por ejemplo Va a ser suficiente Queríamos que en esta ocasión Fue un esquema más natural Más intuitivo y menos mecanizado Una vez que ya tengo esto Puedo empezar con mi trabajo Como siempre voy a empezar por el ojo Para dibujar el ojo Voy a darle la forma definitiva primero Con mi lápiz 3B Quedamos Puedo empezar A darle vueltas alrededor Hasta que me dé mi El lugar donde la quiero ya poner Cuando ya lo tengo Lo empiezo a marcar Es un poco ovalado Engroso la línea Mediante pasadas sucesivas De mi lápiz Para que se vaya haciendo Más negrita Y un poquito más Gruesa Sobre todo Aquí adelante Y acá atrás Que se vaya Ovalando un poquito más Pero que El de adentro Se conserve Redondo Lo más redondo Que se pueda Cuando ya tengo esto Voy a marcar adentro La pupila Pegada de la parte de arriba Hasta abajo Y la voy a ir redondeando Otra vez La puedo ir redondeando Mediante pasadas sucesivas Hasta ir corrigiendo Todas las anomalías Que tenga Y que me quede Más redondita Voy a dejar Un punto de luz Aquí en la parte de arriba Hacia atrás Y lo demás Lo relleno En oscuro La parte de abajo La puedo hacer Con un esfumino Voy a tratar De dejarle También un punto de luz Aquí al centro Entonces difumino Dejo un punto de luz Voy al otro lado Y difumino Al otro lado Dejando nuevamente El punto de luz Aquí abajo Si es necesario Debo de remarcar Los bordes Que se pierden Con el difuminado Y ahí tengo Y ahí tengo ya El ojo Luego del ojo Voy a dibujar La carnosidad Que va Hacia el pico La de la mitad Del ojo Hacia La unión Del pico Dibujo Dibujo una línea Voy a poner otra línea Aquí Engrosada Un poquito Y luego voy a unir La carnosidad Hacia atrás Doy la vuelta Al ojo Y en la parte De atrás Dejo una salida Muy fina Y me regreso Que me quede fina Y que me quede Con puntas En la parte De abajo Voy a marcar Primero La línea Del párpado Aquí abajo También un poquito Engrosada La voy engrosando Un poquito Luego marco Una segunda Desde acá Luego una tercera En dos secciones Hacia abajo Luego otra vez Hasta donde termina Luego esta de en medio La voy a marcar en oscuro La que va en medio De las dos De abajo Y las otras dos Las marco con mi difuminos Simplemente Marco esta de arriba Voy a tratar De dejarlas Un poquito más ligeras Que el ojo Y luego marco Y luego marco la de abajo Tomo el lápiz De aquí Donde dejé mucho Y luego voy Marcando la de abajo Sin que se marque Demasiado Lo hago con suavidad Para que me difumino Para que me difumino Pinte menos En la de arriba Voy a hacer Un achurado Desvanecido Como es un achurado Desvanecido Empiezo con líneas Más o menos juntas Y conforme voy Llegando hacia atrás Empiezo a abrirlas Un poquito Hasta que Se van desvaneciendo Poco a poco Y queda ya El ojo De la garza Y luego vamos A dibujar El pico El pico Me conviene Primero dibujar La línea Del centro Porque ya sé Que va a partir De aquí Entonces para no Tener errores Saco De esta línea Hasta La línea Del centro Con una Pequeña Curvita En la punta En la parte de arriba Dibujo la línea Superior Y cuando llego Al óvalo Bajo Hacia La carnosidad De alrededor De los ojos Aquí va a llevar Su fosa nasal Que es larga Como una gota Pero muy larga Rellena En negro Luego en la parte De abajo Voy a hacer También Primero la línea Cuando llego Al óvalo Dibujo Una carnosidad Hacia abajo Y luego Subo Al ojo A la carnosidad Del ojo Voy a poner Voy a poner Un poquito De lápiz Aquí al frente Referentemente En líneas Luego lo divido Voy primero Hacia arriba Y en el de abajo Lo voy a hacer Un poquito Más Oscuro Con eso Es suficiente Si me gusta Difuminar Los puedo Difuminar Y si no Los dejo Así Yo los voy A dejar Así Para que tenga Sentido Con todo Lo demás Que vamos A dibujar De la garza En la parte De abajo Del pico Hasta la parte Trasera De la cabeza Voy a dibujar Aquí unas plumas Ligeras Blancas Que van En esta forma Dibujo La de abajo Primero Y en la punta Se van uniendo Un poco Voy a dibujar Primero La punta Y luego Voy hacia acá Y lo suelto Para que me quede El acabado fino Levanto Mi lápiz Dibujo La punta Voy hacia atrás Y levanto Mi lápiz Para que me quede La línea Muy puntiaguda Donde termina Nuevamente Dibujo Una punta Voy hacia acá Y suelto Voy a marcar Algunas otras Aquí adentro Y la suelto También Suelto Suelto Otra punta Hacia adentro Y la suelto Otra vez Eso es todo Voy a marcar Voy a marcarle Todas las que quepan En la parte De atrás En la parte De arriba Del ojo Voy a completarlo Con Una o dos Iguales Luego la parte De arriba De la cabeza Vamos a darle Un poquito De naturalidad Cuadrandola Un poco Empezando En el pico Va a subir Un poquito Hasta que termine Todo el esquema La cuadro Un poquito Y luego Vuelvo a bajar Como si la Aplanara Un poquito En la parte De arriba Y luego Vuelvo a bajar Hasta La parte De atrás De las plumas Y aquí Voy a poner Otras plumas Hacia afuera Esas plumas Que van hacia afuera Las voy a ir Multiplicando De la base Hacia afuera Otra Me pueden quedar Algunas más pequeñas Otras más grandes Pero lo importante Es que tengan Punta Al final Aquí le voy a poner Una franja blanca Que viene Hasta acá abajo Esa franja blanca Tiene este grosor Y acá abajo Se junta Esta parte Trasera La vamos a llenar Con lápiz Voy a comenzar Con los huecos Que hay entre las plumas No necesariamente Muy oscuro Medianamente gris Entre las plumas Primero Para que se vean Un poquito Un poquito Más oscuras Y luego Así Con ese medio Tono Hasta la línea Blanca Lo puedo hacer También Con el esfumino O lo puedo hacer Con mi lápiz Con lo que Este más cómodo En esta parte Me tiene que quedar Más ligero Que las plumas Que ya dibujé Para que las plumas No se vayan a perder Y voy a darle La vuelta A toda la cabeza Con este mismo Trazo Con ligereza Para que las plumas Que ya dibujé No se opaquen Y en la parte De la cabeza Marco un poquito Más En el borde Y difumino Hacia adentro Hasta que tape Todos los esquemas Porque no los quiero borrar Entonces intensifico En la orilla Un poquito más Sin pasarme Demasiado Para eso Ocupo mi lápiz Acostado Completamente Y la otra parte La relleno Con un tono Gris Suave Dando la vuelta A las plumas Que ya dibujé Para que queden Como blancas Que me da la impresión De que son blancas Duenas De queDe unaomi Marcamos algunos otros detalles aquí alrededor de la fosa nasal. Algunos bordes en el pico y algunos bordes en la carnosida de abajo. Luego hacia la parte de abajo abrimos primero el gaznate del pájaro, siempre con la terminación empuntada, levanto al final para que tenga esa sensación de que se adelgaza la línea. Voy a poner otra, una más y finalmente el borde del cuello. Como quedamos el borde del cuello hasta el pecho. Y en el otro lado del cuello vamos a empezar a hacer algunas plomas como estas pero en blanco para determinar la parte trasera del cuello y luego el contorno del pecho hacia adentro. Para terminar el pecho comenzamos del otro lado con el mismo acabador. Luego en la parte de arriba abajo de las plumas de la cabeza una sombra proyecta. La sombra proyectada de las plumas sobre la parte de la cabeza. En la parte blanca, en esta línea blanca me conviene hacerlo con el esfumino nada más para que me quede un tono muy suavecito en comparación con la sombra proyectada que estoy dejando acá. Cuando ya difumine esa parte muy suave ya puedo difuminar toda la sombra proyectada incluyendo los pliegues del pico. En la parte de abajo del cuello, perdón, abajo del pico. En la parte de abajo del cuello, perdón, abajo del pico. En la parte de abajo del cuello, perdón, abajo del pico. En la parte de abajo del cuello, perdón, abajo del pico. En la parte de abajo del cuello, perdón, abajo del pico. En la parte de abajo del cuello, perdón, abajo del pico. En la parte de abajo del cuello, perdón, abajo del pico. En la parte de abajo del cuello, perdón, abajo del pico. para completar mi trabajo voy a agregar algunas flores alrededor de la garza porque también queremos aprender a dibujar flores aparte de animales para dibujar una flor que se vea bonita, que no parezca flor de escuela de las que hacíamos cuando éramos niños vamos a hacerlo de la siguiente manera voy a empezar a dibujar el centro lo voy a dibujar con hojas pequeñas entrelazadas ahí está, cuatro nada más luego le marco algunos pétalos pequeños alrededor voy a marcar uno otro hacia acá pegado a la garza para no tener que definir el final y finalmente uno acostado hasta aquí así como una letra C de casa nada más los delineo muy bien y empiezo a dar vuelta aquí voy a poner otro más grande y le voy a dibujar algunas arrugas y voy a entrar aquí voy a tratar de que no llegue a la punta de ninguno de estos sino de que llegue en medio ahí está uno más que puede ser muy pequeño a lo mejor para que no se vean simétricas que no sean muy calculadas y luego otro más grande hasta acá para finalizarlo pongo otro pequeñito aquí abajo ahí tengo ya una flor más natural para terminarla voy a dibujar entre cada pétalo un poquito de lápiz donde empieza cada pétalo un poquito de lápiz en el que sigue igual el que sigue igual también y el que sigue igual en toda la parte donde comienza lápiz un poquito oscuro los estambres estos que puse aquí son pistilos voy a ponerle lápiz en medio de ellos para que se oscurezca que resalten un poquito los rayos blancos ya si acá continuamos con lo mismo voy a poner un poquito de negro en el nacimiento otra vez en el nacimiento del otro y hasta acá arriba para que mi flor adquiera mayor naturalidad voy a usar mi esfumino el esfumino aquí lo voy a utilizar como si fuera otro lápiz voy a difuminar esto aquí en la base con el lápiz que le queda a mi esfumino dibujo hacia afuera del pétalo no continuo sino algunas líneas estos son muy pequeñitos pero en el otro ya se va a notar mejor difumino primero el lápiz y luego con mi difumino voy hacia arriba dejo pequeñas áreas blancas y dibujo los pétalos con mucha suavidad cuanto más grande es el pétalo es más fácil difumino el centro donde tengo lápiz incluyendo los de las agujas y luego empiezo a dibujar con mi esfumino hacia afuera dejando pequeños espacios en blanco y dejando la orilla del pétalo también en blanco ahí está lo voy a hacer en todos difumino y voy hacia afuera esto es muy simple difumino aquí y voy hacia afuera cortando para que me queden líneas como rayos hacia afuera difumino la base y pongo algunas hacia afuera cortando ahí está voy a tapar los pequeños agujeros que tengo para que no tenga ningún espacio en blanco y ya queda una flor le voy a agregar algunas hojas también para ayudar con la naturalidad me conviene hacerlas un poquito rizadas que no me queden tan rectas un poquito rizada marco el contorno de la hoja luego en el centro marco la nervadura principal en los costados marco nervaduras secundarias ya no tan fuertes un poquito de lápiz en el nacimiento y donde se pega con la flor para que se despegue y aquí vamos a hacer lo mismo lo difumino hacia arriba tratando de no tocar los bordes tomo el lápiz de aquí en medio y luego voy hacia arriba tratando de no tocar el borde dejándole el borde en blanco ahí está obviamente de estas puedo hacer las que yo quiera voy a hacer otra más pequeñita aquí nada más es subir bajar subir bajar algunas nervaduras un poco de lápiz en el nacimiento y la difuminó hacia afuera sin tocar los bordes tomo el lápiz de aquí y difuminó hacia afuera dejando los bordes en blanco ahí está otra hoja extra súper fácil y muy rápido puedo dibujarle más flores si quiero ya ve cómo se hacen o puedo dibujar simplemente más hojas las hojas son muy fáciles ¿verdad? es de esta forma algunas nervaduras dentro un poquito de lápiz en el nacimiento y lo difumino hacia afuera sin tocar los bordes eso es todo lo que requiero para dibujar una hoja muy simple ahí está ya si la quiero hacer lucir más puedo poner pequeñas luces con mi goma en el interior la parte blanca de la garza la puedo hacer con mi esfumino puedo tomar lápiz de aquí donde tengo mucho de las pequeñas áreas y hago algunas sombras en los contornos de la garza por ejemplo difumino las partes donde tengo lápiz y le marco medios tonos muy sutiles con el esfumino solo con el esfumino para que se sobreentienda que el pájaro es blanco y quedamos puedo ir dibujando más yo aquí voy a dibujar otra flor quedamos que primero dibujo el centro como rayos hacia afuera bien marcados y luego alrededor de ellos dibujo los pétalos puedo empezar con un pétalo grande aquí encima y luego simplemente algunos alrededor los que quepan nada más así de fácil va a ser luego llenamos un poquito de lápiz en la base y luego difumino hacia arriba en líneas difumino donde tengo lápiz y subo pequeñas líneas de lápiz con mi esfumino para que me queden muy suavecitas pueden ser las que yo quiera o puedo remarcarlas varias veces para que se engrosen un poquito más de donde tengo mucho lápiz solamente saco líneas hacia afuera aquí tengo lápiz lo difumino primero y luego saco líneas hacia afuera para que no todo la la en la la las hojas ya sé cómo se hacen, puedo hacer todas las que yo quiera las hojas ya las hojas ya está Gracias. Y listo, una garza con flores.